...pinta la cabeza, impresionante porque se suda, se suda mucho, espectacular. Ya está dando la pelota, pero ¿por qué hace la pelota botando sola? Vamos a abrir la pelota, ahí dice... Lo primero que hay que hacer antes de jugar es esrutar al contrario, así. Y después comienza el partido, o sea, la raqueta, se coge la raqueta, preparado, coge la pelota. Ahí vamos, tío. Cojo, cojo la pelota, ha dicho, cojo la pelota. La tiramos al aire y... No me estás borrando ninguno. Y hasta aquí la tarde para hablar los señores llenas de moldes.